Pues si chavales ahora el paparazzi de Tecama que está aquí para denunciar al mentiroso de Octavio Germán Olivares, pues ustedes verán este tío en su vídeo se queja del supuesto escasicasmo que hay en Tecama pero no dice que en su administración trabajan puros familiares de él y del otro mayatón de Gustavo Flores, si no me creen tíos vayan y chequen al personal del ayuntamiento y verán que son una familia más grande que la de Chabelo, y eso se llama nepotismo, pero Octavio es tan pendejo que ya se le olvidó que tiene un hermano llamado Ismael Germán que le heredó puesto, pues es tan imbécil desmemoriado que también se le olvida que la ampliación del puente de gallineros es sólo una gestión y que el verdadero artífice de este progreso en Tecama que es Enrique Peña Nieto, por otra parte dice que si votas por él alejará las drogas de tus hijos, porque mejor no explica las 34 ejecuciones que hubo en Tecama a manos del crimen organizado, el cual se descubrió en el actual trienio panista, pueblo de Tecama no se dejen engañar por un putete, este tipo es fascista y sólo trabaja para los suyos, o que Octavio ya se te olvidó que golpeabas a la gente que no simpatizaba con tu partido en tu campaña pasada, y que sólo por pensar distinto a ti te encabronabas, imagínense si un culero como este llega a tomar decisiones para el país, nos carga a la verga a todos, sólo te dejo este mensaje Octavio o vas y chingas a tu puta madre.